¡Siguen volviendo! El salvado por las aguas es una serie de ficción basada en la vida del nadador paralímpico santandereano, Moisés Fuentes García. Desde hace unos dos años nos sentamos con Moisés y empezamos como a mirar todos esas pinceladas que forman ese cuadro hermoso de la historia de él. Ya en este año el Canal TRO decidió abrir las puertas a esas historias regionales, entonces decidimos que era como el momento propicio para que esta historia se pudiera contar. Lo que queremos demostrar con esto es precisamente que todos, no importa en qué condición estemos, económica, física, emocional, todos podemos llegar o todos podemos ser capaces de salir adelante. Música 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 El equipo de producción es el equipo encargado de que todo esté funcionando. Música Música Nosotros hacemos televisión pero casi que en un formato tipo cine. Música Música Para la serie Moisés tuvimos un promedio de 30 días de grabación, un staff de 150 actores, un equipo técnico, un crew de 35 personas, posiblemente habían días donde éramos más. Música 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 Fue un reto muy, muy grande, de lo más que hemos tenido en una producción del Canal Tron. Saca de su bolsillo una cachera, toma una piedra y apunta a la parte superior del árbol. Allí vemos una vispera justo sobre la pareja. La ayunada es arepa y un plástico de huevo. La escena es en realidad una anécdota real de la vida de Moisés. Moisés la pasaba a la orilla de la carretera dándole piedra a los panales de avispas para que la gente saliera corriendo asustada por las avispas. Tenemos unos planos especiales donde vamos a ver las avispas alrededor del panal y vamos también a percibir un poquito, con la ayuda del sonido y algo de efectos especiales, a las avispas persiguiendo a los muchachos a través del campo. Detrás de cámaras estaba soltando el nylon que tenemos amarrado al panal. Se le golpea si me miras a mí. ¿De pronto hay que untarle un poco la mano a él? Se le ponen las manos a mí. le pasamos una capa de adhesivo, de pegante, con el pelaje que se hizo con el mimbre o el yute, la fibra. Se le fue pegando en capas para luego pintarlo y maquillarlo con la sangre y dar el efecto de la patica partida a un perrito que ya era discapacitado, entonces era montarle la pieza donde le faltaba el bracito. El elemento fundamental del actor natural para esta serie es algo que nos diera autenticidad como región y que además nos diera la claridad de los elementos que tiene una persona resiliente, como son todas estas personas que tienen de alguna manera, entre comillas, algún tipo de discapacidad. Nuestro protagonista, que es un maestro en artes escénicas, es de la ciudad de Pamplona, entonces muchos preguntaban, el actor es capitalino, que no se está mirando a la región y es todo lo contrario. Y eso es lo que demuestra que en la región tenemos talento de sobra. Capítulo 1, escena 21, plano 1, toma 2, silencio por favor, vamos en 3, 2, 1, action. Esto es talento 100% del Gran Santander. Les voy a contar una historia de un personaje muy importante de la Biblia que fue amigo de Dios. Se llamaba Moisés. Vamos en búsqueda de una finca o de un lugar que sea bastante árido, plano y que llene todas las expectativas como tal del director, como es esta locación. Pero ella viene acá, mira, que perfecto tengo yo. Presidente, tomamos, vamos a quedar capítulo 4, escena 27, plano 1, toma 1. Capítulo 4, escena 27, plano 1, toma 1, del rollo 4. Estamos haciendo la escena del capítulo 1, que es donde vemos el momento en que Moisés Fuentes recibe sus disparos en la espalda. ¿Qué hicimos? Nosotros preparamos primero tres tipos de sangre, preparamos una sangre coagulada, una sangre más líquida y una sangre más espesa, con dos tipos de colores. Preparamos la bala que se prepara con cera, preparamos también con látex. Cuando hacemos esto, lo hacemos con dos días o tres días de anticipación. Bueno, pues indiscutiblemente es de las escenas más difíciles por la situación, porque pues un disparo. La carga emocional de este personaje durante toda la serie es, digamos así, fuerte, porque empezamos con el fatídico hecho pues de cuando le pegan sus tiros. Algo de lo que estuvimos como muy de acuerdo con Moisés, el personaje real, era que queríamos mostrar el ser humano, sí, queríamos mostrar la persona como tal y pues que claro, que claramente ha conseguido muchos triunfos y que en el deporte pues está muy bien rankeado, digámoslo así. Intentaba pasar una piscina así, solo moviendo los brazos y mover los pies y es algo, no se imagina, o sea, es muy difícil. Saber que a veces uno por una u otra circunstancia insignificante se complica la vida y empieza a haber problemas donde no los hay. Sobre todo es el valorar el día a día y el valorar la vida. Como ustedes lo van a poder ver en la serie, vamos a tener un cuarto de un chamán, un cuarto de santería. La habitación que usamos para hacer el set del chamán, pues lo trabajamos como, casi como se trabaja en un estudio. Pues teníamos una habitación que era una habitación normal, una señora de aquí de la casa y pues simplemente la desocupamos, dejamos esto en cero, las cuatro paredes básicamente limpias. Hicimos un contacto en la plaza central donde conseguimos todas las cosas, algunas cosas se compraron y otras cosas pues se regresaron. Juliette sí habló con un chamán, pero pues ellos sí por cuestiones de energías y demás, por eso nos tocó recrear el espacio porque ellos no permiten grabaciones en sus espacios. Pues desde arte primero hicimos como una investigación, miramos referentes de qué era lo que pretendía o qué era lo que quería nuestro director. Pues tratamos de reproducirlo y pues creo que logramos una cosa muy bonita y que fotográficamente y estéticamente se vio muy bien. Escoge la paleta de colores, es muy importante antes de empezar a hacer las compras, empezar a marcar cada personaje como tal. Creo que voy muy satisfecho, hoy salimos de esta locación y pues creo que estoy muy satisfecho con lo que se ha logrado. Dame el poder a mí para curar esta alma y este cuerpo. La primera es la primera parte de los sueños de él. Cuando está entrando en desesperación y se siente ahogado. estamos aporando, convirtiendo una piscina en un estudio, en un sinfín. Es una pesadilla que tiene el protagonista, Moisés, y entonces por petición del director solo se quiere ver la luz que llegue desde arriba, por lo tanto tenemos que oscurecer todo en el fondo de la piscina y las paredes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.